¡Noooo! ¡Chabón! Ya no se mueve, wey. ¡Lol! No, wey. Ya ripió esa madre. Ok, vamos a buscar otro carro, wey. ¡Rip! Segundo intento del reto. Bueno, del reto. Sí, no. Sería como un reto, wey. El reto de subir a Factory. Vendría a ser como un reto, ¿no? Así que, pues, está bien, wey. Reto de subiendo a Factory. Segundo intento. Y el reto de ganar encima de Factory. Es bien difícil porque la zona, si no se cierra, vale, madre. El reto de ganar en la... ¡Uy! No, ese reto estaría bueno también, wey. Después lo voy a hacer. Después voy a intentar ganar una partida solamente encima de Factory, wey. Pero está cabrón, wey. Después del torneo, ¿qué se va a hacer, dice? No sé, ya veremos, wey. Normalmente siempre se nos va todo el stream en el torneo, wey. Porque suele durar como dos horas y media, wey. Así. Y los directos son más o menos lo que duran, wey. En promedio. En promedio. Vámonos. Vámonos, banda. Vámonos a la shingada, compas. Me siento ignorado, dice. ¿Cómo querés? ¿Cómo querés? A ver, wey. Aguanta. Oh, we can't find. We did that in show in suma life. Pero tú no eres pachonchito y el Dead City, dice. Ay, no mames, wey. Rayos. Me jodiste, wey. Raideando coreanos. Tengo que volver a arrediar coreanos. Eso nos da viewers coreanos. Y los coreanos son coreanos. ¿Dónde estaba el carro, gente? El carro que había encontrado, wey. Por acá. Me cayó el Giancarlos, wey. ¿A quién tiraron, wey? Sabes que miré el directo de ayer como 10 veces. Y la kill que me hice, ni yo me la creía. A la verga, wey. Hola, Jack Sheldr. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué rollo? Creo que el Dead está jugando Free Fire, wey. Gracias por el follow, Jack. Bueno, no sé, wey. ¿Por qué será, gente, que está jugando? Bueno, porque obviamente jala visitas, wey. Lo que quieras. Pero... Pero no sé, yo creo que el Dead es porque quiere llegar a hacer tendencias en YouTube número uno. No sé si haya llegado a tendencias uno, top uno de YouTube. Pero... Porque vi en su video que vio que estaba el boom sniper en tendencias número uno o tendencias número dos o algo así, wey, en YouTube. Y creo que por eso está jugando, wey. Porque quiere llegar a hacer tendencias top uno, wey. Con ese juego, wey. Pero, o sea, wey. Ok, gente, pues vamos a buscar el carro, wey. ¿Dónde chingas está el pinche carro? Casi 15 días de watch time, a la madre. Uy, pero necesita un carro. No, esta moto. Ya se va a reducir, wey. Wey, ¿qué pedo con el mamu? No sé cuál mamu. El cronómetro no lo pusiste, vale, verga, wey. Sí, es cierto. ¿Qué pasó? No me avisan. ¿Con la moto no se puede? No encontré carro, anda. ¿Alguien me puede decir por qué? Le obligamos a meterle diamantes dándole bits y donaciones, dice. A meterle diamantes. Y a mí, ¿por qué no me dan ching, trolo, wey? Wey, no manches, manda. Se pasan de riata, eh, al chile. ¿Para la moto se puede? ¿Sí sirve la moto, wey? Pues el vato dizque de albido dijo que no y que da ching, wey. A ver, ya me la trajo. ¿Qué onda? 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 Gracias, amigo. ¡Me huevo, compadre! Este, wey, sí es la verdad. Lo voy a hacer con la moto, entonces, wey. Puede ser en cualquier parte de la playa, entonces. A ver, lo voy a seguir al yancarlo. Este, wey, es la verdad. Vamos a seguir al yancarlo, wey. Este, wey, se ve que sabe lo que está haciendo. Y juegas Fortnite, sí, se juega Fortnite. Ya no tanto, wey, no me parece. A veces, a la próxima parte de la playa, me parece. Uh, uh, aquí, ¿verdad? Entonces. Ok, aquí, wey. Me bajo. Me subo. Aquí. Me agacho. Y luego me meto. Me desagacho. Me trago. Me meto. Mira, te montas encima y pones un arma. Te montas encima y pones un arma. Y te montas y vas y chugas con la caja. Tengo que ponerme arma, wey. Y te montas y arrancas. A ver, déjeme ver si me sale en este intento, gente. Creo que lo hice, pero... A ver. Ay, no manches, vato. Neta, me faltó poner la arma. Bueno, todavía puedo, ¿no? Creo. Y esta madre va a reducir. Chavales. A ver, me faltó poner el arma, chintorolo. A ver, gente. Vamos a darle. Eh, boludo. Ok. Vamos a ponernos el arma. Nos agachamos. Si algún día hagas a los 10.000 seguidores, no te olvides de nosotros. Hazlo. GG. Sentimental. Nah, nunca me he podido olvidar de los que me apoyaron siempre. En ese tiempo me tienen que seguir apoyando, wey. Eh, recan, dame un follow en Twitter, porfa. Nunca me sigue nadie, xd. Eh, pues acabas de crear tu Twitter, wey. No te va a seguir mil personas. Todavía, compa. Ok. Ok, sirven estas cajas, ¿verdad? Tienes que montarte encima de la moto. No sirvió. Lo hice muy tarde, ¿o qué? Rafa, puse una partida. Ha risto el movimiento de la moto, man. ¿Qué hice mal, wey? ¿Qué, qué, 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 qué hice mal, wey? Debes ir a más de 120 kilómetros. A ver, lo puedo intentar otra vez. O ya no cuenta, wey. Una vez que ya me bajé de la moto, ya se pierde el bug. Ah, 120 kilómetros. Ya una vez que me bajé de la moto, ya no cuenta, wey. A ver, todavía queda tiempo. Puedo volver a hacerlo. A más de 120 kilómetros, ok. A ver, ya se la saben de todas todas, wey. What the fuck, dude. No, el borde, ahí viene. Tienes que tocar, wey. Tienes que no tocar el piso mientras te subes y apenas chocas, te sales. Mientras te subes y apenas chocas. Apenas chocas, te sales. Ok, vale, wey. A ver. ¿A poco no tengo que tocar el piso, wey? What the fuck? ¿Pero cómo está eso, mijo? ¿Cómo está eso, compa? No puedo ser jugado. Espérate, espérate, espérate. Se agacha uno. Ok. Compañero. Solo tienes que hacer eso que no toques el piso. Ok, 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 ok. Todavía se puede ver. ¿Tengo que ir a 120 kilómetros? Lo que pasa es que esta madre... A ver, que ya tengo una idea, loco. Ok, ok, se viene, se viene. Ya, ya sé el tiempo, wey, pero... Es que estoy haciendo esta madre. Ok, gente, este es el momento. This is it. The Big Fish. Chaval. Lo hemos logrado, tío. No mames. Wey, hay que ver si ganan la partida, man. A ver si aguanto de aquí. A ver si aguanto aquí vivo hasta que ganen la partida, va. A ver, aguantan, aguantan. Uy, nomás queda el Giancarlos, wey. Eh, Giancarlos, tienes que ganar la partida, wey. Corre, ve a matar a la gente, wey. Yo voy a estar aquí arriba y voy a estar esperando y me voy a estar girando. Yo sé ya hacer. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Agáchate, aquí, agáchate. Ajá. Con las dos armas y es para adelante, agachado. A ver, acostado, acostado. A ver, acostado, ajá. ¿Y luego qué hago? No, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para bajar sin que me haga daño? No, es que no quiero bajar, wey. Aquí me quiero quedar. Ve a ganar. Ah, pues muere, está ahí, a verga. Pues sí, me voy a morir aquí, wey. Arre, wey. No me pedo, tú ve a ganar, wey. Tú ve a matar gente, a ver si alcanzas, wey. Espéralo, wey. O aviéntate a la verga y que el otro, wey, te reviva. No, no, es que me quiero quedar aquí, wey. Quiero ganar la partida aquí arriba. En el borde, dice. Uy, chabón. Eh, wey, estoy viendo a tu pincho directo y... A mamalón. A huevo, wey, verás, perro. Súbete en la esquina. A ver, es que no me quiero bajar de aquí, wey. O sea, me quiero quedar aquí. Quedan ocho, wey, quedan ocho, wey. Sí se puede, se puede. ¿Dónde? En la siguiente partida te enseño. A ver, pues. 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 A ver, que se arma, a ver, que se arma. Córrele, wey. Tienes que ganar la partida, pichillancarros. ¿Para qué a la esquina, wey? ¿El bude qué, wey? No, ya me voy a morir, wey. Si el ogro subiera a Factory. Un logro más en tu vida. Huevo, wey. ¿Cómo vas a hacer un torneo a un reto, dice? Córrele, córrele, wey. Eh, wey. Gano la partida, perro. Nomás traía dos botiquines, wey. Ya valió pitos ahora, rey. Este, wey, todavía sigue en Factory, wey. Aquí ando, perro. Y, no, ya va a reducir más. Me va a quitar ahora de un chingo de vida, wey. Como de 9-9. ¡Noooo! ¡Haná Factory, wey! Sin hacerte daño. ¡Arre, wey! Me aviento, wey. ¿Me suicido? No, todavía aguantamos, wey. No mames, no se muere nadie. ¿Qué pedo? No, me voy a tirar, wey. Cuando me queden. ¿Qué pasa si me tiro cuando me queden dos de vida? A ver, me voy a tirar cuando me queden dos de vida. ¡Wow! No, me morí en el aire. A la madre, wey. Wey, quedan 6, wey. No mames, si se puede, compa. Dale, dale, dale. Gano la partida, perro. Wey, quedan 6. Medio curiosidad, lo voy a intentar. No, wey. Gigi, compa. ¡Pues valió, wey! Gigi se intentó, wey. Te das por la ayuda, pinche Giancarlos. La verga, que te vuelve a verga la verga. Ya pues, álgense de la partida, ya. ¡Ale, puga! Bueno, de todas maneras, Giancarlo estuvo ayudándome, wey. Sé que lo voy a invitar a la siguiente ronda para que se pueda hacer kills, wey. Pero bueno, sí, sí, eso es el intento, wey. Hola, weyder, ¿cómo estás? Bueno, gente, nos salió el reto de subir a Factory, pero bueno. Si quieren que en un próximo video intente ganar una partida subido en Factory, gente. Solo o con squad, no sé. Pónganlo en los comentarios. Dejen su super like. Vamos a intentar llegar a una meta de 200 super likes, gente. Para que se arme este reto, pero ganar la partida, ¿ok? Así que bueno, gracias por ver el video y let's get it. ¡Woo!